Del impresionante descarrilamiento y explosión de un tren al este de Ohio han pasado 12 días. Hoy sus consecuencias son calificadas por algunos como una emergencia ecológica. Al gobernador de Ohio le parece absurdo que el tren no era considerado transporte de materiales peligrosos. Cinco vagones llevaban clorato de vinil, un gas incoloro con el que se fabrican productos de plástico que a corto plazo puede causar mareos, pero estar expuesto por mucho tiempo es causa de cáncer en el hígado. El Departamento del Medio Ambiente confirmó la muerte de al menos 3.500 peces. Residentes están más que preocupados por los efectos que eso tiene en el aire, la tierra y el agua en sus comunidades. Autoridades locales insisten en que las pruebas recabadas no indican que haya una amenaza para la vida humana y la fauna. Pero algunos residentes se quejan de dolor de garganta y cabeza. Por eso crece la desconfianza entre lo que dice el gobierno y lo que sienten. Hay quienes están considerando mudarse de lugar. Aunque funcionarios dicen que hay 12 variedades de peces afectadas en los riachuelos y ríos del área, aseguran que las peces están a salvo y no hay reportes de otros animales afectados. El gobernador admite que el impacto en la comunidad es enorme y la empresa transportista así lo reconoce. Si no se responsabiliza, el fiscal presentaría una demanda. La reconocida activista ambiental Eric Brokovich destacó en Twitter que si los pobladores les dicen que todo está bien, pero luego que no tomen el agua, eso genera miedo y confusión. Ohio es el tercer estado con más accidentes ferroviarios, pero mire usted, el transporte de materiales peligrosos implica muchos riesgos. Justamente ayer por la tarde en Arizona se derramó ácido nítrico en la volcadura de un camión de carga. Fue en la Interestatal 10 a las afueras de Tucson. Esto provocó que fueran evacuadas varias escuelas en las cercanías. De hecho, esta misma mañana todavía se les pide a los residentes que permanezcan en el interior de sus casas. El conductor falleció y, Nicole, las consecuencias en el medio ambiente todavía no se evalúan. Y los CDC también advierten que esta es una sustancia altamente corrosiva, así que hay que tener mucho cuidado. Martín, muchas gracias por la información. Un gusto.